hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié daniel ortega conmemoró la muerte de carlos fonseca a como debe ser revelando que él está más cerca de jesucristo que cualquier sacerdote de la iglesia católica y lo decimos a tu prójimo como a ti mismo carlos fonseca era famoso por ser ateo pero el comandante ortega nunca ha dejado que la verdad histórica lo distraiga de sus diatribas los peleles los vendepatrias que van de rodillas a pedir que se crucifiquen a nicaragua qué horror no hay nada más abyecto que humillarse ante el representante de una potencia extranjera en busca de beneficio propio hoy celebramos todas las victorias de cuba de venezuela la victoria de bolivia porque será sí pues a propósito de eso un par de días más tarde la lista de los países donde los ortega podrán exiliarse se hizo más corta evo morales se exilió en méxico después de perpetrar un fraude electoral que sirvió de detonante para una gigantesca protesta popular no se exilió en nicaragua porque leyó la reseña que mauricio funes hizo en tripadvisor el país es bonito pero el anfitrión te obliga a escucharlo hablar por horas sobre la conquista española y el imperialismo la anfitriona se mete en todo ya no hallamos como decirle a la junior que a la michi no le interesa ser modelo de nicaragua diseña no hay talleres autorizados de ferrari y muy pocos bares de haber sabido me voy directo a cuba rechazar de manera contundente y categórico este golpe de estado que sólo trae inestabilidad al pueblo de bolivia y en la región de américa latina la solidaridad de nicaragua se manifestó a través de un pronunciamiento leído por el sindicalista domingo pérez quien no se había quitado el disfraz de bandera venezolana que usó para la fiesta de halloween de su cpc y mientras tanto rusia reconoció a la presidenta interina janina añez sí vladimir putin respaldó a la señora de derecha que entró a tomar el poder con una biblia en la mano creo que putin está troleando al mundo entero afortunadamente la revolución eterna de nicaragua no necesita el respaldo de ninguna superpotencia ya nació el relevo que salvará al sandinismo de sí mismo compañeros hoy miércoles 13 de noviembre damos a conocer nuestro movimiento sandinista 4 de mayo es juan carlos ortega el hijo de la pareja presidencial que no es laureano ni camila nos presentamos aquí delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo que valiente esos muchachos fueron escoltados por policías a hacer un plantón a las puertas del cosep fuera de horas de oficina no hay nadie adentro a ellos decimos no pasarán no pasará no pasará no somos un movimiento afiliado al gobierno somos pueblo organizado si tu papá el presidente tu mamá es la vicepresidente y vos sos el vocero del movimiento entonces el movimiento está afiliado al gobierno apenas estamos empezando apenas estamos empezando escuchen bien apenas estamos empezando suena más bien como que están terminando somos pueblo organizado y nos estaremos movilizando mientras el espíritu ven de patria de los malos hijos de nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo estoy confundido se van a movilizar en contra de la policía los paramilitares y el gobierno de su papá y su mamá estamos listos para defendernos no pasarán si omara sos vos hoy más que nunca reivindicamos la consigna aquí nicaragua libre viendo esto recuerdo otra consigna que al comandante ortega le gusta citar como decía carlos fonseca también enseñenle la libertad no se conquista con flores si no a balazos vaya eso suena a una amenaza paramilitar y en las afueras del cosep de los 10 miembros del movimiento 4 de mayo los más inteligentes son estos dos majes porque pasaron todo el tiempo tapándose la cara con la manta saben creo que no era mala idea dejar que juan carlos ortega se distrajera tratando de producir películas gringas por lo menos eso lo alejaba de la política esos fueron cuatrocientos mil dólares del erario público bien invertidos buenas noches